Hablando de reyes, vuelve uno al que consideran muchos el rey de los videojuegos, que es el GTA. ¡Vuelve GTA 6! ¡Loco! Pero GTA 6 no se fue a ningún lado. Nunca estuvo. Nunca salió. No va a volver. Dije GTA. No dije GTA 6. No, dijiste GTA 6. No, GTA 6 lo dijo Roddick. Ah, vale. Perdón, perdón. Bueno, que vuelve GTA, tío. Va a salir el GTA 6. Eso va a ser una explosión mundial. Ahora que salió GTA 6 quizás me apetezca pasarme el GTA 5 que nunca jugué el GTA San Andreas. Yo nunca jugué la historia tampoco. El 5 y el 4 yo tampoco los jugué nunca. Yo se los jugaba, pero jugaba en el mundo abierto. Nunca jugué la historia. Yo jugué al Vice City, al San Andreas y al 5. El 4 no lo jugué. Eso sí que va a ser una mentira. Igual que los youtubers de anime comen de Jujutsu, los youtubers en general van a explotar GTA 6 hasta que... Dios, eso va a estar desangrado. Eso va a ser una vaca, una única vaca en una familia de 50.000 personas, ¿sabes? Yo llevo esperando el momento, llevo esperando el momento en el que tenga algún colega o algún conocido o alguien que haga algo relacionado con GTA para empezar a explotar y vivir también del cuento de GTA. Pero si llega todo el mundo explotando GTA 5 desde que se le lo siguen explotando a día de hoy. O sea, GTA es el juego más explotable de la historia. Man, ¿no ves que ya tengo planeada la serie de GTA Roleplay que vamos a hacer en GTA 6? Pues si fueras listo, deberías estar planeándola ya, señor del humo. De hecho, sí. ¡Señor del humo! La única preocupación que tengo es que probablemente el GTA 6 no me vaya a tirar en mi PC. Así que tengo que planear cómo stonkear antes para poder comprar una nueva carraca y luego que me sigo... Guau, de hecho, Threlia es literalmente Smoker, tío. Pero píxel por píxel. La gracia de Smoker es que además de ser un usuario de humo es un personaje muy bien de humo también, ¿eh? Tú lo verás y dirás Dios, qué gotes, pero... Sí, en plan es como... Impone muchísimo y tal, pero no... De momento no ha hecho nada al otro mundo. ¿Habéis visto a Roddy como lo que está haciendo? O sea, ahora intenta meter forzosamente cualquier referencia a One Piece en plan mira, mira, que estoy viendo One Piece, ¿eh? Lo sabes, ¿eh? Y ya le está afectando y empieza a decir solamente cosas buenas. Perdón porque en One Piece sea literalmente un pibe con pelo blanco y hombre del humo que es literalmente Throlly. Nakama Samaha. O sea, es el personaje más Throlly que he visto en la historia. ¿Qué quieres que te diga? Mega Roddy. Porque todavía no te has visto porque no te has visto Yintama todavía. El quinto Roddy. El quinto Roddy. Megadick, 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 Megadick. Roddy Shichibukai. La katana del Roddy. Monkey D. Roddy. Tío, pues ya es que siempre que hablabais de One Piece me quedaba durísimo y no entiendo nada pues para una vez en el que puedo en el que puedo medio hablar de algo eso lo he visto 150k pero algo puedo hacerlo. Ese nombre sí que no me suena. Es uno que es Dante de Gaula, creo. De hecho, estuve el otro día en su directo precisamente. Cositas, cositas, cositas. Ok. Ah, como aquí hay un tema que pone ¿Las muertes de Jutsu que hay sin criticadas por no esperar o es lo que hemos hablado antes? Por cierto, Roddy te dije que me iba a dar autismo y no he apuntado ni un minuto, eh. Buah, Gotochi te va a costar la polla Gotochi qué trozo de mierda. Además, lo peor es que es lo peor que han habido como siete temas que no están en la lista por lo tanto no se puede ni fiar de eso Gotochi se va a tener que ver el directo entero. Hostia, es que se lo dije se lo dije me va a dar autismo y no lo voy a apuntar y yo bro, me tengo que encargar yo el directo apunta los temas y yo me va a dar autismo y no lo voy a... Claro, perdón por tener que tenga que hacer todo brother una cosa que tenías que hacer una cosa tenías que hacer el 95% del tiempo en una puta misma escena una cosa tenías que hacer una única cosa y no le hiciste una única cosa tenías que hacer y no pudiste Por cierto, Roddy el otro día me mandaste un TikTok hablándome de lo de TikTok Marketplace se me había olvidado de su existencia ya lo conocía y nunca había hecho nada y ahora estoy haciendo una cosa con Spotty que va volando o sea me lo recordaste ese mismo día le tiré como 20 solicitudes y con Spotty hice una ¿Y con cuántos seguidores te bloqueas eso? Ni puta idea que estás ganando un montón de paz te entiendo, ¿no? No, porque es TikTok pero pero por hacer o sea me han pagado bueno, me van a pagar por simplemente hacer una reacción un vídeo reacción a a las cosas que más he escuchado durante todo el año en Spotify y lleva ya como ciento y pico mil visitas el vídeo ¡Ojo! y por cada y por cada visitas por cada mil visitas que tiene te pagan un plus está chido está chido eso está guapo si lo bloqueas se puede sacar pasta la cena la pagas tú ¿no? en Barcelona entiendo confía confía dice Darkrai que está ganándose casi mil euros por directo ¿pero qué dices? vale llegó el momento hablemos de Darkrai y Mazón hablemos de Darkrai y Mazón hablemos en plata Matt será el más famoso pero el que más money gana es Darkrai y Molón y todos somos conscientes de eso y que se acabe esta mentira ya que Matt es famoso pero no gana un Chele no yo siempre lo digo la fama conlleva una influencia sobre la gente yo soy el más reconocido soy el que más veces les ha parecido mi puta cara en internet pero nada más no tiene ningún tipo más de implicación que cuidado con el Darkrai en TikTok con los vídeos de memes que no sé por qué le van tan bien al hijo de puta no es que Darkrai es literalmente el puto Midas todo lo que toca lo convierte en oro no sé cómo no, no mi canal de YouTube nunca pero es por el único que quería es la antimufa suprema yo todo lo que quería era la placa de los 100.000 y ser un YouTuber reconocido no lo lograré jamás pero a cambio pues todo lo demás va tirando te va a pasar como la mayoría de gente que el canal secundario acaba superando al principal y eso va a ser horrible seguro pero es que Darkrai da asco tío porque es que da igual lo que haga que te funciona cabrón da rabia subo un vídeo editado miles de visitas subo un TikTok de mierda una reacción de un meme miles de visitas la cuenta cumeada la revive instantáneamente vídeos de 100.000 200.000 300.000 visitas reaccionando a memes de 10 segundos el clip que hijo de puta estar ahí con 4 o 5 millones de visitas al mes en TikTok el mamón y se la pela a ver pero al final yo creo que eso es consecuencia de haber adoctrinado de manera loca miles de personas es consecuencia de no follar todos vosotros sois ahí unos putos locos tío algo me tenía que dar Dios en la vida no podía ser esto todo todo penurias yo prefiero leer yo prefiero ganar dinero si la verdad que si la verdad que si me parece que ir a Minimun y decirle bueno nos vamos a quedar unos mesecitos sin follar y ya verás como todo mejora por cierto a los que estén viendo mi gameplay tengo que llegar a ese punto amarillo no se si lo veis y no llego tío como coño accedo ahí yo pensé que estabas dando vueltas en círculos de forma no quiero llegar no no tienes que ir por arriba o por abajo igual tienes que ir por arriba o por abajo y tienes que meterte dentro de lo que es la plataforma tengo ni idea igual hay que entrar en la plataforma puede ser sí